En su primer día, la jornada de detección de cáncer de piel en el Hospital Mario Catarino Rivas ya se diagnosticaron los primeros dos casos, y aún hay tres más por confirmar. Estamos iniciando hoy del 5 al 9 de noviembre, detección temprana del cáncer de piel o semana de lunar, es completamente gratuita, la estamos realizando aquí en el Departamento de Dermatología en la consulta externa del Hospital Mario Catarino Rivas, y se hace este tipo de campañas o tipo de semana de lunar para una detección temprana del cáncer de piel, porque a veces hay un poco de desconocimiento de parte de los pacientes. Se espera que la población acude a practicarse las cirugías necesarias. Es completamente gratuito, los pacientes se vienen aquí en la mañana, se apuntan, se va atendiendo por orden de llegada a los pacientes, y es importante examinar estos lunares para una detección temprana del cáncer de piel. Por último, y resumidamente, con el cáncer de piel, ¿hasta qué puede llegarse a desarrollar, doctor? El cáncer de piel, el más temido es el melanoma, que es un cáncer de color oscuro, que puede también ser irregular, y el peligro es que puede causar la muerte, el melanoma. Entonces, usted detectándolo a tiempo, no causa la muerte, y el paciente puede estar curado en un 100%. Se estará atendiendo de 7 de la mañana a las 12 del mediodía, desde este día hasta el viernes. Con el apoyo en cámaras, Héctor Mengiva, Román Paz, Noticias.